Hola amigos que tal, espero se encuentren muy bien. Bueno y vamos con otro video, vamos a llevar a la suegra al aeropuerto y como dice un dicho por ahí, que viva la suegra pero que viva bien lejos. No mentiras, ella sabe que la llevo en el alma. Y bueno, entonces vamos a hacer un vlog de como están las carreteras para ir al aeropuerto aquí en Cali, Colombia. Porque estamos en el día 36 del paro y pues Zameco está cerrado, Puente del Comercio está cerrado. Entonces bueno, creo que va a ser por Menga y vamos a hacer un vlogcito bien chévere de también como está el aeropuerto en este momento. Y que tan fácil es llegar y cuánto tiempo nos podemos demorar. El día de ayer les estuvimos haciendo la despedida, por ahí un videito de unas dos bromas que le hicimos el día de ayer en Reino Familiar. Por aquí dejo el link en la descripción para que vayan y no se lo pierdan. Muy chévere, son muy, muy chévere ese video. Y pues está siendo un día bastante bonito. Entonces yo creo que las carreteras van a estar muy, muy, muy bien. Está siendo un día bastante bonito. Listo, mis amigos, vamos con todo. Listo, mis amigos, vamos con todo. Bueno, mi gente, aquí estamos ya con todas las maletas empacadas y la gente lista. Falta solamente la suegra y la cuñada y rumbo al aeropuerto. Bueno, aquí vamos algo embutidos. Llevamos camino al aeropuerto. Ahí una hija ya va desmayada. Ahí va la suegra por allá atrás. Se va tapando, le da mucha pena. Y pues bueno, nos tocó tomar vías alternas porque hoy vamos en el día 36 del paro. Entonces Sameco está cerrado, Paso del Comercio está cerrado. Entonces vamos por la 44, calle 44, de hecho hasta Menga. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí tenemos el Cerro de las Tres Cruces. Y bueno, vamos a tomar Formenga y vamos a tomar la 32 de Acopi y miremos a ver si todo está abierto. Aquí estamos en el peaje de la vía de un buen aeropuerto. Y como ustedes pueden ver, en la parte de atrás está totalmente habilitado. Hay que pagar señores, hay que pagar. Bueno, aquí ya llegamos al aeropuerto. Estamos bajando las maletas rápidamente porque tienen mucho afán. Un panadito del aeropuerto. Bueno, aquí estamos ya en el aeropuerto. Ya están haciendo su parte del check-in de la maleta y esta es la parte de los vuelos internacionales. La ruta que tomamos, pues, bueno, nos tocó dar mucha vuelta. Nos tocó dar mucha vuelta, pero bueno, gracias a Dios llegamos. Aquí tienen como regla que deben estar antes de tres horas en anticipación. Entonces esperemos que todo esté bien y, bueno, que no les van a poner problema. Aquí ya estamos en la parte del check-in. Ahí le están tomando los datos. Posiblemente yo no pueda entrar porque yo no viajo. Bueno, suegra, se me va la suegra. A ver, suegra, unas palabras, a ver. Suegra, ¿qué se siente viajar en avión? ¿Le da miedo? ¿Ya se tomó la pastita? Unas palabras, pues. Suegra, ya, ya, ya. Ella está contenta. Chau, ajena, nos vemos. El que está feliz es él porque se va a quedar sin la trela. Nos vemos, nos vemos. Dios las bendiga, se cuidan. Bueno, ahí ya van subiendo el ascensor. Ahí ya van subiendo el ascensor. Para tomar su vuelo en la parte de arriba. Y ahí va la suegra. Se fue la suegra para Panamá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.